Oye, pero Anahí, la estrella de la televisión, de la música y el joven político, ¿dónde se conocen? Pues mira, ella estaba trabajando en la novela Dos Hogares y la conozco por un amigo en común. Y bueno, ella estaba en su trabajo, yo estaba muy metido en mi tierra, hubo un tiempo que no nos vimos. Manuel, ¿cuánto tiempo fueron novios antes de que le pidieras a Anahí, cásate con mi hijo? Bueno, empezamos siendo novios a mediados del 2012, un poco antes, y le di el anillo en el 2014.